Bienvenido a Buenos Días Cripto, el noticiero que viene todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo y que cada lunes está haciendo un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin y hoy es lunes. Entonces vamos a entrar inmediatamente. Si no estás suscrito, definitivamente, ahorita ve para abajo, suscríbete y también dame un like, no se vayan sin un like, luego te lo vas a olvidar y hoy ya vamos a tener, primero, muy buenas noticias y aparte, pues obviamente el sorteo. Y si tú estabas viendo la semana pasada y me pusiste tu billetera de Bitcoin, puede ser que ahorita te lo vas a ganar, pero vamos a entrar hoy. Hizo un brinco bastante bueno el Bitcoin, pero tú ves que todo está en rojo, pero son los números 0.72%. Ethereum, Ethereum sí subió bastante. Está negociando ahorita a 436. Acuérdate, yo había dicho que no veo ninguna resistencia, aunque eso puede todavía cambiar. Yo no he entrado en el mercado todavía. Yo estoy mirando los otros. Sí, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, XRP, BNB, LINK. Muchos han bajado hoy, pero pues en general el mercado es bastante, bastante tranquilo. Yo creo, yo creo que vamos a tener un movimiento bastante, bastante fuerte. Pero bueno, vamos a entrar primero en el sorteo. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Ok, aquí vamos a elegir un número. Son siete días, un número entre uno y siete. Es dos, número dos. Ok, el video número dos. Aquí tenemos uno, dos. Son ocho, pero este es de hoy. Es un tutorial, no cuenta. Entonces, uno, dos. Ok. Eso aquí es el segundo video. Vamos a tomar aquí el enlace y entramos aquí en esta página donde primero está filtrando que son comentarios únicos, porque si tú 20, 30, 40 veces o son 461. En ese momento quiero darte las gracias. La verdad, he tenido un enorme crecimiento. Casi me da miedo. Ya llegamos casi a los 10 mil. Sí, nos falta poquito. Yo realmente hace dos meses he empezado eso. Más bien porque a mí me interesa mucho el mercado de Keptobreos y pensaba, bueno, voy a compartir un poco lo que veo todos los días con gente. Nunca hubiera pensado que crecemos tan rápido. Eso solamente es posible gracias a ti, porque todos los días estás aquí, estás dando like, estás compartiendo mi contenido y quiero darte las gracias. Tú eres la razón, porque todos los días yo hago eso, me tomo el tiempo y yo trato de cada día, cada día traerte más calidad y más información relevante que te puede a la poste hacer ganar mucho dinero. Obviamente por eso lo hacemos aquí. Bueno, vamos a elegir ahora el ganador o la ganadora como la semana pasada. ¿Quién? Elizabeth. Elizabeth. Gracias, Ronnie, por la información proporcionada. Habrá que colocar órdenes alrededor de 9 mil. Creo que será el último punto de retorno. Gracias, Ronnie. Mira, Elizabeth, Elizabeth Rivera. Elizabeth Rivera, no pusiste tu billetera. No te puedo mandar los 50 dólares. Tienes 24 horas mañana a la misma hora. 24 horas tienes para reportarte en mi grupo en Telegram o en el en el en el canal. Ponle un comentario. Si no, voy a elegir mañana otro ganador. Elizabeth Rivera. Eres la ganadora. Aquí voy a. Bueno, voy a copiar tu nombre y lo voy a guardar aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos? Hoy quiero hablarte rápido de algunas cosas y no excederme mucho porque creo que los videos están demasiado largos. Pero bueno, mira aquí. En CoinMarketCap. Eso es lo que yo yo sabía que va a pasar cuando Binance. Binance compró hace unos meses en 400 millones a CoinMarketCap. Obviamente, el CEO de Binance, una persona muy, muy inteligente y CoinMarketCap es una página que puede influir mucho, mucho, mucho en este mercado y tiene muchos clics. Tiene 400 millones de clics cada mes y lo compró. Entonces, ya la gente quiere irse. Yo estoy seguro que Binance le pone tanta presión que ya no pueden ser independientes, ya no pueden objetivamente aquí demostrar los volúmenes o también noticias, señales, lo que sea. Entonces, mala noticia para CoinMarketCap y para Binance. Venezuela. Venezuela está usando mucho el criptodólar. Sí, en Venezuela están ahorita usando obviamente muchas criptomonedas. Y te digo eso. ¿Por qué? Porque para que tú entiendas que tú a lo mejor estás sentado ahorita en México, en España o en Colombia. No sé que eres empresario o licenciado, ganas mucho dinero y dices, ah, bueno, está muy bonito las criptomonedas y a ver qué hacemos. Pero hay gente que necesitan eso para sobrevivir, para poder persistir. Es la única manera de conservar valor de su patrimonio, de sus ahorros a lo mejor. También en Argentina hay mucha, mucha gente. Saludos aquí a la gente, especialmente de Venezuela y Argentina. Han sufrido una gran inflación de sus monedas. Entonces, para que tú veas. Realmente las criptomonedas no están para que tú juegas un poco, viertes a ver si ganas. No, eso es para nosotros como ciudadanos. Tenemos un plan B para que no tenemos que decir, no hay de otra. Sí, hay de otra. Sí, podemos hacer todo sin control, sin gobiernos. Y de eso se trata, de ser independiente, de salir del control de las limitaciones que los gobiernos y los bancos nos están imponiendo. Entonces, muy, muy buena noticia que Venezuela está usando mucho las criptomonedas. Aquí, ojo, están previendo ya un crash, un desplome de los mercados, del mercado bursantil, de bolsa de valores. Ahorita vas a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con el Bitcoin? Está correlacionado. ¿Por qué? Porque cuando hay una caída de los mercados, en general la gente saca su capital, tiene miedo, venden todo. El mercado de Bitcoin se va a recuperar más rápido que el mercado de las bolsas, pero sí, ojo, ojo que puede ser. Ahí, si tú estás invertido solamente en criptomonedas, no tienes por qué preocuparte porque no vas a perder tus criptomonedas. Van a perder en valor en comparación con un dólar que, pues, de todas formas, vale cada día menos. Pero hay que tomar en cuenta. Y si tú haces trading apalancado, que no te recomiendo si no eres un trader experimentado, ahí sí tienes que tener cuidado. Mira aquí, VeChain, VeChain y BMW, BMW, carro alemán, ¿no? Pues ya sabes, los mejores carros vienen de Alemania. Están desarrollando una plataforma para seguridad de carros, ¿sí? Entonces, ojo, VeChain, esta noticia puede generar una alza de precio, pero también a mediano y largo plazo. VeChain te había hablado hace unos días sobre esta moneda. Bueno, Uniswap, Uniswap, acuérdate que hace unas semanas empecé a hablar de las monedas DeFi y que están explotando ahorita, están reventando todo el mercado. Uniswap, una exchange descentralizada que realmente fue programada y ya con un código soltado al aire prácticamente para que tú la usas. Y ya no se puede cambiar nada en este código y ya superó Coinbase. Imagínate cuánto tiempo existe Coinbase, cuánta confianza la tiene la gente en Coinbase, cuántos años les ha costado de crear esta clientela y este volumen. Y Uniswap, una bolsa que hace unos meses empezó, que es descentralizado, que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, entiendes lo que te digo, que no tiene dueños, que no es descentralizado, supera el volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que el interés en DeFi, la gente corre todo el riesgo. Y aún el costo de Ether de cada transacción es de 13 dólares, de 16 dólares, no sé, 20 dólares. La gente dice, ¿y qué? ¿Que hay monedas que se multiplican por 5 en un día? Entonces, bueno, muy interesante. Pero eso, acuérdate, yo te hablé de Sushi. SushiSwap está subiendo como loco. Desde el primer día que te hablé hasta hoy subió el doble. Hubieras invertido 100 dólares, hoy tendrías 200 dólares. Entonces, SushiSwap es algo que está haciendo grande competencia a Uniswap. Sin embargo, yo no he entrado todavía porque yo creo que simplemente es un hype porque hay tantas cosas que ahorita vienen a modificar o revolucionar estas plataformas como Uniswap. Entonces, yo creo que está demasiado alto. Si vuelve a regresar a 2, 80, 2, 90, 3, tal vez, a lo mejor compro, pero yo no lo hago. Ahora, mira, mira, eso es muy importante, que lo valores bien. Visa, visa, ¿sí? Un representante de visa, Andy G, Andy G, ¿sí? Así se dice, dice prácticamente a los clientes de visa, oigan, salganse en el dólar y entran al Bitcoin. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Aquí dice, G encouraged investors to opt out of the financial system with Bitcoin. Dice que G está animando a la gente, a los inversionistas, de salir del mercado, del mercado financiero convencional, para entrar a Bitcoin. Entonces, si eso no son buenas noticias, ¿qué es? Bueno, muchas gracias por ver este contenido. Te quiero pedir un gran favor. Mira, yo estoy pensando y estoy ya haciendo planes para contactar gente muy, muy, muy importante de este mundo de las criptomonedas. Pero, obviamente, si yo les invito a una entrevista y tengo un canal de menos de una cifra, ¿sí? De miles, pues no me van a hacer caso, ¿sí? Cuando ya llegamos a 10, 11, 12, 15, ya a lo mejor va a decir, bueno, por ejemplo, el encargado de Binance de América Latina. Hay Binance de América Latina. Hay gente de diferentes monedas. Todos esos nuevos proyectos que salieron, DeFi, Pi, DIA, Ring, o también de Chain Games y todo eso. Cuando ya el canal está un poco más grande, a lo mejor los puede traer para una entrevista y puede resultar muy interesante para ti. ¿Qué es lo que te pido? Mira, por favor, comparte este video en redes sociales, en Facebook, en donde tú quieras. Si cada persona que vea este video lo comparte en un grupo, yo estoy seguido, seguro, 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 vamos a traspasar los 10,000 y ya puedo yo empezar a pedir favor. También a unos traders, a gente que yo sigo, a gente, son mis mentores, gente que tienen grupos, que tienen grupos Mastermind, donde yo pago por estar adentro. Puede resultar muy interesante. Puede resultar muy interesante. Entonces, ayúdame a crecer el canal, comparte este video en Facebook, en Twitter, en Telegram. Donde tú estás en un grupo, pues no es ninguna publicidad que hacemos, no estamos vendiendo nada, es pura información y creo que a la gente le va a gustar eso para crecer encima de 10,000 y ya puedo yo también, obviamente, ofrecerte más, más, más contenido. Aquí, interesante para ti, seguro, para traer mucha, mucha información y influencia también de todo el mundo, a lo mejor también de Japón, de Corea, de China, donde están todos esos proyectos también interesantes para invertir, que a lo mejor están haciendo en este momento, se multiplican por 10, por 1,000, por no sé qué. Entonces, ayúdame con eso, ¿ok? Definitivamente, si no estás en mi canal, en Telegram, entra a mi canal de Telegram. Es muy importante, porque ahí yo mando muchos mensajes cuando abro posiciones, cuando de repente escucho de alguna manera, cuando veo que hay movimientos muy, muy, muy sospechosos en las bolsas, mando un mensaje, no puedo hacer 5 videos, pero fácilmente puedo mandar 5 audios o 5 videos en este canal. Entonces, entra en el canal. También tenemos un grupo donde ya bastante gente está ahí. No estoy activo, pero lo estoy leyendo siempre y la verdad, sí, estoy sorprendido. ¿Cuánta gente hay ahí? Y me encanta cuando veo que hay gente nueva y dicen, no, no entiendo cómo funciona eso y otros les ayudan en... Entonces, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarme. Gracias por apoyar este canal. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.